... Perdonen por la propuesta que hicimos en el día de hoy, nosotros es el inicio de los grupos de reunión con ustedes, pero ya vemos que es fundamental que la gente suplide y transformamos en Honduras, que lo que ha vivido ya la tiene, lo aseguro. Hemos dos años de lucha, ¿cuál parte tiene que ver con corrupción? Es una lucha exitosa y vamos a tener la capacidad de hacer lo que hemos hecho. Ahora dicen, nos hubiéramos juntado con Honduras y Gustavo, miren, el otro día estuve en la Rivera Hernández, me decía el señor que se ha estudiado recientemente y como no tan lejos que los sanpedianos se sientan, y esa gente como resolvía sus problemas, eso ha ido cambiando. Mucha gente decía, esa gente es intocable, no queda ninguno. Yo quiero aprovechar la dictadura, el acompañamiento, se han hecho avances importantes. El día de los directores de la comunidad internacional, como los nombres de las personas, ese día empezamos a... uno más adelante va a salir quizás con mayor detalle. La BOLU, como los observatorios que nos han dado un gran resultado, los 30 que organizamos, los 30...